Yo tengo una gatita que me busca Justo cuando el jebo la deja Y no se porque me lo subes Y cuando me lo bajas te vas Y la mala me deja Con la que la mente daña Con la que la mente daña Con la que la mente daña Encendido tu me dejas con la mente daña Encendido con la mente podrísima Es que tu estas lindísima Bote y la malvada esta riquísima Pelea con el gato a cada rato Parece firma un contrato Pa que Gabo le meta con todo el maltrato Nunca le das flores Pa que se enamore Yo soy de esos que no cambian de colores Me da lo mismo no discuto ni nada de eso Le tiro pal de peso Y la tipa mata cada ando me peso El gato super flojo Solo se le va la nube Dice que se cae el toro Después vuelve y sube Yo le doy pa que se escube En mi cama sostuve Ya la tuve Le metí muy corrido Ya me detuve Yo tengo una gatita que me busca Justo cuando el jebo la deja Y no se porque me lo subes Y cuando me lo bajas te vas Y en la mala me dejas Con la que la mente daña Con la que la mente daña Con la que la mente daña Encendido tú me dejas que la mente daña Wow Ella está cansada de lo mismo Ahora pide sexo y masoquismo Soy como el vicio que te lleva al abismo Y si pichea está bien yo no me enchimo Ella está cansada de lo mismo Ella pide sexo y masoquismo Soy el vicio que te lleva al abismo Y si pichea está bien yo no me enchimo Yo tengo una gatita que me busca Justo cuando el jebo la deja Y no se porque me lo subes Y cuando me lo bajas te vas Y en la mala me dejas Con la que la mente daña Con la que la mente daña Con la que la mente daña Encendido tú me dejas con la mente daña Guau Capo El de la conci'o Escalante a el x El equipo ganador Un super dotado Twist music Most wanted music Double dance music Master Kuti Ole Cantel El de la conci'o 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 El de la conci'o